Hola Patriotas Bueno, estamos a 13 días de la votación De votar rechazo Bueno, yo entiendo la suspiración del otro sector De meterse en las publicaciones nuestras de la gente patriota Yo los dejo Los dejo para que los vean O sea, ubíquense cuando se metan a una publicación mía Si es que Ubíquenlo Y les pueden hasta contestar si están desesperados Si ganan Es con Es con chamuyo No puede ser de otra manera No puede Ya la gente Ya la gente está haciendo delatones en Santiago Por la gente que ha muerto en el sur Hay mucho de que hablar Pero en un video así nomás Yo no puedo hablar mucho Aparte que me lo Todos los videos, todas las cuestiones Las que te contran, que te contran, revisan Y uno no, de madre mucho No se puede ir Como me gustaría Pero bueno Yo voy a un punto en este video A un solo punto Yo Y muchos Y ustedes No es cierto Y muchos de ustedes Digo porque no sé Qué mierda está aquí Y mirando Uno no sabe Pues yo estoy haciendo el video nomás Y el resto no sé La palabra rechazo No es que como Que es linda Y voy a votar rechazo Porque me gusta Es bonita la palabra Entonces voy a votar rechazo Porque es más bonita No No hay que ser tan Tan agüeonado Por la vida Uno vota por rechazo Por muchos puntos Que yo por lo menos No leí la La nueva mamarracho Porque Es una locura Leerse Esa Esa cuestión Tú salís enfermo De eso Pero leí 10 artículos Y con 10 artículos Me bastó Los principales La salud La propiedad privada Los niños Derecho al agua N, 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 N Hasta que llegué a 10 Con eso basta Para saber Mucha gente me ha dicho Desde el artículo 1 Ya una caga Bueno Me voy Me dirijo a las mamás A las que tienen chiquitos A las que están embarazadas La ESI Significa Educación sexual integrada Cosa que ni soñábamos Yo por lo menos Los hijos míos Tan grande Grandote Ya Pero cuántas de ustedes Son jovencitas Cuántas de ustedes Me redijo a las mujeres Porque hasta el momento De ahora Yo creo que Parece que un hombre Nomás se embarazó En el mundo Hace muchos años Yo Es lo que Tengo entendido Porque la hueá Está tan rara Ya Las que van a tener Un bebé Huehuita ¿No es cierto? ¿Qué les espera A esas A esas A esas guaguas? Van a tener que estar Para que las mamás Trabajen ¿No es cierto? Salacuna Salacuna No van a estar mirando Va Jardín Colegio Es un peligro Espantoso Donde se le da Apertura A los pedófilos Eso no más Quiero decir Por eso Por los niños Por los niños Chilenos Y por muchas Otras cosas más Yo voto Rechazo Con toda Mi alma